Días para recordar. Es lo único más grande que el hombre. El cielo. Si estás escuchándome es porque me has gustado mucho. Si no, no te hubiera dado este CD. Vamos a ver. ¿Cuántos años tienes? Diecisiete. Días para olvidar. ¿Por qué no eres una madre normal? Si me dejas, me mato. ¿Qué pasa, vida? Yo también necesito que me quieran. Días para vivir. Y cuando me sentía perdida, cerraba los ojos. Contaba tres, dos, uno. Y veía los árboles y... Yo creo que debería tomarme una flor de luto de esas. ¿A dónde me llevarías? Será una sorpresa. A donde tú quieras. Otros días vendrán.